Hola, soy Daniel Bosque, esto es Club Minero y nuestro invitado del día es Hugo Bom Hola Hugo, ¿cómo estás aquí, Daniel? Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo estás vos? Bien, por suerte muy bien, siempre es un gusto hablar contigo como estar viajando imaginariamente a Salta a la Vida y bueno, volverse a conectar con los temas de la minería y de todo el trabajo, en este caso de UBA y de Bum y de Asociados ustedes que son líderes en el control de contratistas, ¿verdad? ¿Es control o es contralor? ¿Cómo estaría mejor? Mira, lo que nosotros hacemos es contribuir o colaborar con las empresas en lo que es la auditoría de procesos para el control de los contratistas esa es la palabra o la terminología exacta porque en realidad el control de contratistas uno lo ve como si fuese un control documental y en realidad lo que hace es controlar el proceso que tienen las empresas para cubrir todas sus buenas prácticas en todos los lineamientos que marca las distintas áreas del negocio Usted tiene más que ver con una auditoría técnicamente hablando Sí, exactamente nosotros somos auditores el ADN nuestro es auditoría y bueno, sobre esa base es donde trabajamos con plataformas muy potentes como el caso de Saktian que te permite a través de una correcta parametrización para cubrir todos los aspectos que tiene la empresa en materia de seguridad en materia laboral en materia fiscal bueno, todo lo que hace al riesgo de la empresa por la solidaridad que implica el contrato con terceros entonces ahí es donde sobre esas plataformas que son muy potentes se va viendo todos los puntos de control y una vez que se definen esos puntos de control se empieza a armar el árbol o la parametrización del sistema que te permite tener en foco todos los puntos que la empresa necesita tener bajo control y ahí es donde entramos nosotros a hacer las auditorías del documento que tienen que presentar los contratistas para ir cubriendo todos los requisitos normativos que son exigibles para el contratista como también para las empresas que contrata y ahí es donde ponemos foco en eso ¿Ustedes cuántos clientes tienen en este momento? Hoy nosotros estamos con 22 multinacionales de las cuales 18 son del sector de la industria minera industria de la minería pero me decías que están en un proceso si se quiere de expansión territorial ¿verdad? Sí, estamos hoy nosotros estamos operando con un corresponsal en Catamarca con el estudio Maravilli desde hace 5 años y actualmente estamos en un proceso de corresponsalía con el estudio Rebollo de San Juan y con el estudio Maciel en Santa Cruz en la provincia de Santa Cruz Así que están barriendo toda la Ruta 40 Sí, nuestro expertise digamos es la minería nos sentimos muy fuertes en brindar servicios a este exigente demandante sector de hecho nosotros ya llevamos en este tipo de servicios 13 años nosotros tenemos 30 años de experiencia profesional pero en lo que hace todo lo que es el control y las auditorías de procedimientos en grandes empresas llevamos 13 años y de los cuales gran parte de esos años los llevamos atendiendo a empresas del sector de la industria minera Hugo, ¿y cómo es que ustedes rumbieron para acá? Perdón, ¿cómo? ¿por qué fue este atajo de decir bueno, acá en la minería un target interesante y vamos a crecer por este lado? Mirá, todo nosotros estamos en área de la de la Argentina donde donde hay sectores que son muy demandantes de servicios estamos trabajando por ejemplo con Scania Argentina con Arca Contal que es la empresa que trabaja con toda la línea de Coca-Cola en 10 provincias estamos atendiendo tres plantas industriales en en Salta en Tucumán y en Formosa también con Austin Power pero bueno con la minería pasó algo muy muy llamativo porque cuando comienza Manfield con todo su proceso industrial de minero en la cordillera bueno ahí es donde ahora la mina lindero para que exactamente para linderos exactamente y ahí es donde comenzamos con todo un proceso de de aprendizaje de de lo que la la industria demanda nos acomodamos muy rápidamente a las exigencias y desde ahí fue un constante crecimiento en el sector porque se fueron sumando empresas de de múltiples orígenes de inversiones de demanda y de exigencias y bueno hay que ponerse a la altura de la de lo que este tipo de empresas internacionales demandan ¿En qué momento del registro de proveedores o del alta de proveedores es que entra en funcionamiento o se activa este botón del control de contratistas ¿Es desde el minuto cero o es en algún momento en que ustedes se suben a este tren ya en marcha? Todo depende de la empresa de la que generalmente este tipo de industrias que vienen del exterior tienen mucha aversión al riesgo más en en países como los nuestros donde bueno donde digamos hay que tener mucho cuidado por el tema de que son hay que entender que son empresas que tienen fondeos en el mercado de capitales son muy muy cuidadosas de cumplimiento normativo de cumplimiento ambiental y de todo lo que son las regulaciones que existen en cada país entonces es muy es muy importante para estas empresas que que se cumpla todo lo que la normativa y las buenas prácticas demandan entonces estos procesos de de controles de auditoría permanente son 24 horas tiene que estar todo auditado 48 horas máximo hay que hay que estar digamos a la altura con tecnología y también con con capacitación y con y con digamos con todo lo que es la las buenas prácticas te van demandando entonces ahí es donde tenés que estar digamos muy muy activos en estas empresas necesitan soluciones y las soluciones tienen que ser inmediatas entonces ahí es donde bueno hay que trabajar muy muy fino muy profesional muy muy con gente muy calificada para poder dar cobertura a lo que demandan este tipo de empresas y como dicen en el call center si uno es nada satisfecho y simple es muy satisfecho cuál es esa satisfacción que puede tener un auditor o un controlador como ustedes con respecto a a cómo viene cómo llega el contratista hoy y que ya hay cierto expertise y cierto recorrido al registro proveedor o a quererse sumar a prestar servicios a una minería mira lo que uno puede observar en el tiempo es el rápido y eficiente aprendizaje que hicieron las empresas para sumarse este tren porque hay que entender de que en lo que habla cuando uno habla de contratistas o de proveedores uno tiene una una gran un gran abanico de de ofertas y de de capacidades técnicas operativas de cada uno hay que entender también que las empresas mineras necesitan y quieren desarrollar proveedores locales porque bueno forma parte de de ese derrame que quieren realizar en la en lo que es la comunidad estamos hablando de proveedores comunitarios proveedores de la zona proveedores regionales locales regionales e internacionales entonces todo ese abanico de proveedores van entendiendo que es muy importante sumarse a las exigencias que piden estas empresas porque es una forma de yo siempre digo de levantar la vara de ponerse al tono en lo que exigen este tipo de empresas y aparte también te permiten una capacitación al mismo proveedor al mismo contratista para poder abordar otros clientes que también son demandantes de su servicio entonces hay que visto y observado a lo largo de todos estos años la mejora continua que han tenido los proveedores fruto y producto de las mismas exigencias de estas empresas que lo hacen porque son exigencias internacionales son exigencias nacionales regionales y locales entonces si uno quiere estar en este tipo de de servicios de bienes de prestaciones en caso de empresas constructores de obras hay que estar a la altura y por lo tanto cumplir con lo que le marca este tipo de empresas ¿no? estoy hablando con Hugo Bond de asociados bueno de Salta se expandieron a Catamarca con responsables luego a San Juan a Santa Cruz bueno y con con un core business muy marcado en en todo lo que es la las contrataciones mineras nos gustan a los periodistas y al público sin decir el who is who una anécdota un caso singular que vos recuerdas que digas bueno por ejemplo gracias a Dios o gracias al destino que estábamos nosotros porque nos encontramos con con este caso de un de un contratista de una contrata en un tema X de una minera por ejemplo hay muchos casos nosotros permanentemente estamos bueno hoy nosotros tenemos más de 58 mil recursos nosotros llamamos recursos a empresas vehículos y personas 58 mil recursos activos bajo control para que te des una idea un proyecto maduro puede estar en cinco mil seis mil recursos y bueno todos estos años de experiencia uno lo que lo que ve básicamente es el respeto que tienen los contratistas al trabajo que uno hace que es justamente ser una barrera teóricamente pero en realidad lo que nosotros hacemos es proteger no solamente al contratista sino también a la empresa y en esa y en ese trabajo que parece ingrato para el auditor tener que rechazar un documento uno lo que está haciendo básicamente es cuidar cuidarlos a ambos porque esa es la idea cuando hay un seguro que no está cubierto o un chofer que no tiene que se le venció el carnet de conducir lo que está haciendo es cuidar a ambos porque no estamos cuidando a la empresa contratante sino también al contratista porque hay un riesgo asociado entonces muchas veces he cruzado con empresas contratistas que uno podría decir sufren la auditoría pero por el contrario agradecidos por el servicio por la amabilidad por la predisposición que uno tiene a atender el problema o tratar de darle una solución siempre considerando que uno lo hace cumpliendo a rajatabla con lo que impone las normas que fueron impartidas por la empresa para ese control entonces así también empresas comunitarias que están comenzando y que uno les explica y le va lo va coachando digamos en el sentido de subir a la plataforma de explicarle cómo es el proceso de capacitarlo tantas veces como hagan falta uno no disminuye bajo ningún punto de vista la capacitación porque consideramos que la base del conocimiento que tengan los contratistas para poder hacer bien su trabajo pero muchas muchas experiencias lindas porque nos cruzamos nos cuentan digamos situaciones de digamos de documentos que han sido rechazados pero que al poco tiempo fueron subidos y aprobados y bueno pero las peripecias de viaje que tenían que hacerse y que estaban subiendo las documentaciones en viaje para que puedan llegar el vehículo a destino y como tratábamos de darle soluciones para que puedan tener la carga operativa pero la verdad que agradable la sensación de decir bueno uno trata de contribuir y bueno por lo menos entendemos que formamos todos partes del mismo equipo porque si uno se pone a pensar no es contratista versus auditores sino es un solo equipo solo equipo que están pensando en en el bien común que es el trabajo que hay que hacer para que todo funcione y si uno y si funciona significa que que la empresa está cumpliendo con todo lo que marca la la norma ¿no? Así que bueno bueno bien el mundo ha cambiado todo ha cambiado bueno hubo de todo bueno hubo de todo en el mundo bueno me imagino que la pandemia cambió mucho la forma de trabajar ¿cierto? los vínculos de comunicación bueno todo se volvió bastante más telemático bueno hubo agilidades por un lado y por otro lado cosas que se debilitaron ¿verdad? todo todo está totalmente en en franco desarrollo y evolución nosotros estamos trabajando con equipos de inteligencia artificial en en todo lo que hace al reconocimiento de documentos y estamos trabajando para para poder volcar esos documentos que vienen en pdf en en datos para que uno pueda trabajar con auditorías es muy muy dinámico y es muy interesante todo este mundo de de la tecnología y estamos subidos esa ese ese tren que no no para esto es increíble lo que lo que está evolucionando y como a través de inversiones muy fuertes que se hacen en recursos en capacitaciones y en y en visión de negocio como como estamos yendo hacia 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 ese nuevo yo lo llamo nuevo mundo que se viene y hay que estar a la altura hay que realmente hay que invertir hay que capacitarse y hay que seguir apostando a a que esto no puede frenarse hay que seguir en ese sentido fíjate hace un par de años atrás como añorábamos que necesitan condiciones macro para que las empresas puedan venir a invertir en la Argentina y ahora estamos hablando de que ya tenemos la norma encima y ya están las empresas calentando motores y siento que falta mucho por hacer hay muchas cosas por hacer si uno se pone a pensar recién estamos empezando porque venimos de un periodo donde estaban las empresas intentando bebiendo analizando pero ahora ya está ya no hay nada que analizar hay que yo creo que hay que empezar a a calentar motores para prepararse para lo que se viene en materia de inversiones fuertes no solamente en energía sino también en minería que es el sector donde que es lo que estamos hablando estamos todos preparados ojalá vamos a seguir conversando y bueno excelente la charla muy bonita porque siempre se aprende de estas cosas Hugo Bond de Guay de Buenas Asociados control de contratistas de Salta para todo el país podríamos decir muchísimas gracias por esta charla con Club Minero un placer para nosotros siempre que nos tengas presente para cuando vos necesites acá estamos disponibles un abrazo abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.